¡Vamos ahí! ¡Y empieza la carana! ¡Conta y ha ganado! ¡Vos maestro! ¡Esa polva! ¡Esa polva! ¡Ay qué rico! ¡Toma así! ¡Toma que dale! ¡Toma que dale! ¡Disculpe maestro! ¡Disculpe maestro! ¡No se me chore! ¡No se me chore! ¡No se me chore! ¡No se me chore! ¡Eso! ¡Y los únicos que bailan! ¡Todos los demás son muchos pero no son machos! ¿Qué pasa? Aunque mi vida está de sombras llenas No necesito amar No necesito Yo comprendo Quiero amar Una pena Una pena de amor In infinito ¡Ay no! No necesito amar Tengo vergüenza Que algo por lo menos no Muy querido Toda repetición es Una ofensa Y toda su presión Es un olvido Desteños Que algo de amor Que me acompaña ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡A sesén! ¡A sesén! ¡A sesenta los bonitos Y a cuarenta las cachemas por si acaso! ¡Vamos maestro! ¡Qué rico! ¡Eso! ¡A bailar, a bailar! ¡Que el mundo se va a cagar! Bueno, ¿qué le pasa a usted, tío Julio Que lo veo calladito Hasta ahora no me vapea nada aquí ¿Cuál es su onda? Aquí le compare siempre a la filita Pero sea tremendo Te quiero ¡Bien sabes! Mi vida la dispones como ustedes Al calor No tengo No tengo voluntad Para forterme Me tienes Cautiva Y voy lo que tú quieras Porque no me Si quieres La vida Total No vale nada Si quieres La vida Total No vale nada Me has beso Ya ves, cariño Yo así te quiero Ya ves, no miedo Que por ti muero Amor bendito Fiel y constante Seré tu amigo Tu amor, tu amante Nunca me olvides Cuesta querida Mi dulce vida Mi adoración Ay, dulce amorcito No me abandones Por otro amor No me olvides Tenta querida Mi dulce vida Mi adoración Ay, dulce amorcito Cierto y bonito No me abandones 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 Al escuchar A ti me tienes penando Sin poderme A todas horas te ruego Allí, allí, ahí Compositores, sí Recuerda cuando tuvimos Un monte Y cerró de Dios De mis lágrimas De mi ar De mis lágrimas De mi ar De mis lágrimas De mi ar Gracias